Hola chicos, sean todos muy bienvenidos a esta nueva edición que en realidad yo no estoy bastante, no estoy alegre como la serie anterior de videos porque la estoy grabando todo el mismo día para poder ir subiéndolo de a poco. Decidí poner esto, hacer este video de un personaje que ya me tiene, este personaje me tiene causando pesadillas, me tiene bastante asustado desde hace ya muchísimo tiempo atrás, no me cae bien. Esperate me voy a cambiar de lugar el gorro, es de The Legend of Zelda Breath of the Wild, me lo regaló mi novia por un regalo de 10 meses, más un deck box, ya que empecé a jugar Pokémon Trending Card Games. Puta, weah, me quedo mal puesto, ahí sí. Empecé a jugar Pokémon Trending Card Games, pero en versión físico, no en versión digital, me refiero al juego por celular o por computador. Empecé a jugar eso, ella me regaló el gorro que estoy usando y el deck box. Así que, eso, como dije anteriormente, no estoy feliz, no estoy feliz, no estoy, no estoy feliz, al contrario, estoy bastante agitado, siendo muy sincero conmigo mismo y con ustedes, porque este personaje, en lo personal, me da mucho miedo, me da mucho miedo, me pone los pelos de punta. Lo odio, lo odio, con todo mi puto corazón, lo odio este personaje. Pero me gusta, pero me gusta, me gusta. Tengo pensado tratar de hacer la máscara para poder salir a pedir dulces, entre comillas, ya que tengo 22 años y... Bueno, igual me dan dulces cuando me disfrazo, así que, me da lo mismo. Tengo pensado disfrazarme este Halloween de este personaje que se llama Mr. Noisbunk, no sé y bunk, mejor dicho. Mr. Noisbunk. Y la verdad es que no me cae bien. Es un video súper corto de 30 segundos. Y... Vuelvo a repetir, odio este personaje, no me gusta. No me gusta para nada, conozco su historia, conozco su... Conozco su... Su historia, conozco su creepypasta, que es un creepypasta y que aparte este personaje existió para un programa de niños. ¿Cómo, conche, su madre, va a existir este personaje, esta mierda, para un programa de niños? O sea, ¿cómo mierda crean a ese personaje y más encima lo ponen en un programa de niños, en los cuales, por lo que logré investigar, había muchos niños que tenían pesadillas con este personaje, hueón? O sea, ¿en qué cabeza cabe esa mierda? Pero bueno, la gente está muy loca, Charlie, la gente... No, ¿cómo? Johnny, la gente está muy loca. What the fuck. Ya. Fue el chiste culiao. Ya. El video se llama Charlie Brooker. Ah. Es el collar que se refleja en la cortina. Charlie Brooker. On Mr. Noisbunk. Se me llega a poner los pelos del cuerpo como escarpias, incluyendo los pendejos del pico. Y los huevos. La salchicha. Ok, hay un hombre hablando. Noisbunk se llama. Jigsaw. Ah, está entrando a la pieza. Ah, hay un hombre hablando. No. Noisbunk se llama. Noisbunk. Noisbé- Noisb insulation. I Noisbunk. 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 ¡Ahhh! ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que poner a ver esta wea? Conche su madre Odio ese personaje de mierda Lo odio con todo mi puto corazón Odio el maldito día en que lo conocí Conche su madre Odio el maldito día en que logré conocerte Hijo de la gran perra Bastardo de mierda weón Me cago en tus muertos Me cago en el weón que te creó Me cago en el weón que hizo este personaje Me cago en todo 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 Lo odio con todo mi negro corazón Conches Y bueno Aquí está El deck box Adentro Adentro están los mazos Este es el mazo de mi novia Que lo creamos entre los dos Esta moneda Esta moneda Le doy el agradecimiento especial A Pablo Un amigo mío Un amigo de nuestro clan secreto De la junta Que conocí en la junta del revenge Y que me alegro mucho Haberlos conocido Y los quiero más que la chucha Pablito me regaló esta moneda De Pokémon Del juego de cartas Ya que él no juega Pokémon Él no juega Pokémon Y se compró Un mazo Y Se compró un mazo Porque estaba en oferta Y ustedes saben Ustedes saben Que cuando uno es chileno Y cuando la gente Hay cosas que están en oferta Uno llega y compra las cosas Así que Me regaló la moneda Junto con el Junto con los contadores de daño Que se llaman Para las cartas Pokémon Y el Y el Y el Campo de juego Que le llamo yo Que en realidad No me acuerdo Como se llama El Este donde se apoyan Las cartas Para poder Este es Este es mi mazo Este es mi mazo Lo Lo he ido armando Junto con mi coleccionador Que tengo adentro Del cajón Lo he ido armando De a poco He comprado cartas En realidad Con mi novia Hemos comprado cartas Para poder hacernos Nuestros propios mazos Y estar Más Preparados A la hora de luchar Contra nosotros mismos Porque Jugamos entre nosotros Y Y con el Pablo Ese día jugué Y lamentablemente Perdí Debo admitirlo Perdí Me confié Me confié Y el peor enemigo Lo que uno tiene Es la confianza A veces Sentirse confiado Siempre No es la No es la mejor opción Y la voz La tengo temblorosa Por culpa Del video Odio ese personaje We Lo odio con todo Mi corazón Es Es una pesadilla Abundante En mi vida Me van a decir Ay es que eres Muy llorón Eres muy llorón Le tienes miedo A cualquier cosa Pero me da Me da Me da mucho miedo Este personaje Sinceramente Me da mucho miedo Pero bueno Espero que les haya gustado El video Este video Cabe en la clasificación De creepy sustos Con Amaru Clave Cabe En la clasificación Perfectamente Porque ya De por si El video Es bastante Bizarro Es bastante Creepy Para mi Fue bastante creepy Y si se preguntan Que fui a hacer Allá A A Se escucha Empieza Y estoy solo Eh Fui a Al Living A A meditar Sobre lo que estoy Aquí Estoy haciendo Con mi vida Sinceramente Que estoy haciendo Con mi vida Viendo esta clase De weá Y traumándome Peor Todavía Y todo por culpa De ustedes Todo por culpa De ustedes Todo por culpa De ustedes Sin Más nada Que decir Me despido Tenía pensado Terminar esta serie De videos Contento Feliz Contento Campante Pero no se logró No se logró Por culpa de ver Esta weá Y lo verdadero Es que se me ocurrió A mi Nos estaremos viendo En una próxima ocasión Fui Conaru1995 Aquí Desde aquí Les digo Muchas gracias Y sayonara Cuídense mucho Váyanse a la chucha Adiós Tienes a la chucha Tienes a la chucha